9.420 habitantes son los que existen en la parroquia de Vallermoso, repartido entre el centro poblado y los 12 recintos. Es por eso que desde la tenencia política se implementa el tema de radios en las diferentes comunidades para formar un circuito de comunicación. Con esto de las radios, tenemos que siempre poner puntos para poder saber qué es lo que está pasando en cada uno de los recintos. No, hablemos del robo, del crimen, sino también hablemos de cosas muy emergentes, un picado de la culebra, una persona embarazada que a veces por A o B no pudieron salir. Entonces en eso estamos con todas las direcciones que tenemos acá, el subcentro, el seguro social campesino que también es base de acá. Actualmente también existen brigadas sectoriales conformadas por 12 personas en cada recinto y barrio, formando parte del Comité de Seguridad Ciudadana. Bueno, la primera estrategia es unirnos todos porque yo siempre vengo diciendo que la seguridad no es, digamos, de la policía, ni de la junta parroquial, ni de la tenencia política. La seguridad viene de ser de todos, o sea, todos tenemos que estar involucrados en esta problemática. Actualmente son 10 policías que brindan seguridad en Vallermoso y Cristóbal Colón. Natalia Álvarez, tenienta política, considera que el lugar es tranquilo en relación a otros sectores de la provincia. En efectivo es un análisis de monitoreo de los riesgos y amenazas que afectan a la paz y la tranquilidad de la parroquia.